Yo no sé lo que canto Ya no puedo soltarlo En alguna forma debo escapar En el mar de la ciudad Debo salir a otro para respirar En el mar de la ciudad Solo estoy pensando En el sol no te hace mal Debernar a nuestra de agua Arrancándonos de un mar En el centro de la tierra En el mar de la muerte Tristez final Para nosotros Arrancándonos de un sueño En el mar de la muerte Tristez final Para nosotros Tristez final Arrancándonos de un sueño En el mar de la muerte Pulsos de su amor En la historia En el mar de la muerte En la historia Te sumo Ahora no puedo soltarlo Pero no, no debo escapar El tema de la ciudad Pero salí a flores para respirar Su disco inversa un poco En el fondo en la semana En el mar hacia el agua Arrojando nuestro hogar El sexto de la ciudad Acatarmar el muero que es Me ha perdido un fos en su Acervar a la r daily Acatarmar el muero que es Me ha perdido un fos en su ¡Gracias! ¡Gracias!